¡Aaah! 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 ¡Qué asco! Un feroz animal en el corredor. Mencioné que era padre. Muy parecido a su padre. Que fue un padre para él, antes de que él mismo se volviera... Miren, tiene un huevo gigante. Buenos días, Sherrys. Yo no me llamo Sherrys. Cambié mi nombre a Paprika. ¿Paprika? ¿Paprika do Lilo? Tiene cierto ritmo. No, do Lilo. Solo... Paprika. Pues no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Paprika? Sí, sal, pimienta, Paprika. ¡Aaah! ¡Claro! ¡Paprika! Entiendo. Creo que Paprika es un lindo nombre. Pues yo creo que Paprika suena sazonador.